Bueno, pues las explicaciones del señor consejero en esta comparecencia ponen de manifiesto que asistimos a la política de escaparate. La política de escaparate lo que pasa es que tiene fecha de caducidad, suele durar lo que tarda la ciudadanía en comprobar que ustedes no venden lo que sí ven. Esta resolución fue aprobada en la Junta General el 16 de septiembre del 2016, que como bien le decían anteriormente, uno de los grupos parlamentarios que votó a favor fue el suyo, el Partido Socialista, con lo que dejaron de manifiesto que practicantes de la coherencia tampoco son. Asturias fue la primera comunidad autónoma en presentar y aprobar una proposición no de ley que instaba al Gobierno del Estado a dejar de penalizar la jubilación de aquellos trabajadores y trabajadoras que tenían cotizados más de 40 años, una cuestión de justicia. Después de Asturias, pues vinieron Galicia, Cantabria, Castilla, León, Madrid, Andalucía, recientemente el País Vasco, se sumaron a la misma petición y se aprobaron y aprobaron la misma iniciativa. Suman más de la mitad de la población de España y el resto de comunidades autónomas que faltan también se está tramitando. Le solicitamos información por escrito sobre el incumplimiento de esta resolución y el 16 de octubre del 2017 nos vino usted a contestar que en Asturias el Gobierno socialista también se sentaba a la derecha de Rajoy y nos dice que no es competente y que para eso ya están un grupo de expertos que saben mejor que nadie qué soluciones necesita el sistema público de pensiones. Mire, no es una cuestión de competencia, señor consejero. Esta proposición no le pide a usted, como le decía antes, que modifique la Ley General de la Seguridad Social. Esta proposición le pide algo para lo que es competente o debería de serlo, que comunique al Estado que este Parlamento, por mayoría, quiere que se modifique la Ley General de la Seguridad Social para que los trabajadores y las trabajadoras con más de 40 años cotizados tengan la pensión que en justicia le corresponde. Mire, este no es un asunto poliédrico, este es un asunto lineal. Fíjese que si el Gobierno de Asturias tuviera que ser competente para poder instar al Estado, es que no necesitaríamos instar al Estado, instaríamos al Gobierno de Asturias. No estamos en un país donde gobierne la tecnocracia, no necesitamos que nos gobiernen expertos, estamos en una democracia representativa. Y los representantes mayoritarios de los asturianos y las asturianas le han dicho a usted que diga al Gobierno del Estado que no estamos de acuerdo con que se apliquen coeficientes reductores en la pensión de los que tienen cotizados más de 40 años. Que no se le pide la luna, señor consejero, que se le pide que dé cumplimiento al mandato de este Parlamento. Nos dice usted que ya están representados todos los partidos en esos comités de expertos. Mire, esta no es una iniciativa de ningún partido. Esta es una iniciativa de una asociación, Jubilación sin penalizar, que aglutina más de 10.000 socios, pero que representa un colectivo de 662.000 personas afectadas por los coeficientes reductores de jubilación. Podemos Asturias solo fue la herramienta para que dentro de este Parlamento tuvieran voz personas a quienes no se les escuchaba en ninguna parte. Y no la única herramienta. Recogieron más de 419.000 firmas y las presentaron en el Congreso. Y allí, en Madrid, les dicen que en la Comisión de Empleo y Seguridad Social no tienen constancia de esta iniciativa. Y no les consta porque usted no la envió y no lo hizo con un Gobierno del Partido Popular. Fíjese. O sea, mientras los pensionistas de toda España gritaban en la calle la injusticia de sus paupérrimas pensiones, ustedes se dedicaban con la mano izquierda a agarrar las pancartas de los pensionistas y con la derecha a meter las iniciativas en el cajón. La única falta de competencia que hay aquí es la suya, señor consejero. Fue incapaz de trasladar al que hasta hace bien poco era el Gobierno del Partido Popular un mandato de este Parlamento. Fíjese que poco había que hacer. Ni respeto por la institución tienen ustedes. Abandonen las políticas de escaparate. Envíe, inste, aconseje, ordene. Haga lo que quiera, pero haga algo y envíe esta resolución a Pedro Sánchez. Póngase a gobernar para la gente. Que los titulares en los periódicos, señor consejero, no pagan facturas.